... Un año más el municipio de Aceitunas finaliza los premios San Pedro de Alcántara... ...en la categoría Inauguración Local Desarrollo Económico... ...un proyecto que se inició en el año 2005 con la inauguración de la estatua de Altamulero... ...un día de Extremadura. Durante estos 18 años se han hecho multitud de actividades e iniciativas... ...que han girado en torno a la figura de Altamulero. Destacaría una calle dedicada a Altamulero, certámenes nacionales e internacionales... ...mercado rural personal que gira en torno a esta temática... ...e incluso iniciativas empresariales del municipio de Aceitunas que han cogido esta temática. El proyecto final de este reconocimiento ha sido la inauguración en este año 2023... ...que fue 18 años, del Museo Altamulero. Un museo que podéis apreciar y en el cual vecinos y vecinas han donado instrumentos musicales... ...de la flota de Altamulero y estáis todos invitados a que podáis disfrutarlo. Conéctate en Río Lobos es un proyecto singular que permite la transformación digital... ...repercutiendo en la reversión de la población... ...y se dirige a construir y aplicar un modelo de atención integral centrado en la persona... ...que por su situación de discapacidad o dependencia necesiten ayuda para seguir viviendo... ...y desarrollar su proyecto de vida, bien en su domicilio o en nuestro centro residencial. Para cubrir todas sus necesidades contamos con diferentes servicios... ...el programa de respiro, el servicio de comida, el servicio de lavandería... ...préstamo de material ortoprotésico y el acompañamiento a la soledad. Y como eje principal tenemos la telemedicina... ...en la que se utilizan dispositivos médicos para tomar datos en tiempo real... ...supervisados por un médico geriatra y personal de enfermería. Todos ellos se vuelcan vía Bluetooth en una plataforma habilitada para el proyecto. También disponemos de teleasistencia avanzada... ...en la que tenemos el botón de caídas con geolocalización... ...tanto para interior como para exterior... ...los sensores de cama y sillón y el control de errantes. Y finalizamos agradeciendo a la Diputación Provincial de Cáceres... ...por darnos esa oportunidad para dar a conocer nuestro proyecto... ...a través de los premios al Pedro Alcántara. Buenos días, soy Juan González, alcalde de La Garganta... ...uno de los pueblos más bonitos de Extremadura. El proyecto que presentamos nosotros a los premios San Pedro de Alcántara... ...pues le llamamos Despierta al Turismo... ...es que pensamos que La Garganta tiene un potencial de turismo... ...que hasta ahora, por unos motivos u otros, no hemos sabido trabajar. El patrimonio que tenemos en La Garganta es impresionante... ...empezando por lo que tenemos a nuestras espaldas... ...el Centro de Interpretación del Lobo. Tenemos también los famosos pozos de la nieve... ...la trampa que restauramos donde se cazaban los lobos... ...el mirador astronómico, que estamos recibiendo muchas visitas... ...la vía ferrata, que también es la única que hay en Extremadura... ...y sobre todo, yo creo que lo más interesante... ...es la naturaleza y el paisaje que tenemos. Yo quiero darle las gracias a la Diputación de Cáceres... ...por permitirnos estar en la final de los premios San Pedro de Alcántara... ...y pienso ganarlo. Soy Boti, alcalde de Cedillo... ...me cabe el enorme placer de presentar el Pueblo Solar Cedillo... ...que el resumen es una serie de placas solares... ...estratégicamente situadas en todos los puntos del municipio... ...para que todas las viviendas de este pueblo... ...tengan acceso a una reducción en el coste del consumo eléctrico... ...del 50%. Sí es cierto que, como lo implanta Iberdrola... ...condición sine qua non, es que estemos todos... ...que seamos clientes de la empresa Iberdrola... ...por tanto, agradecer a la empresa, a los vecinos y demás... ...la buena disposición... ...y os invito a que visitéis lugares del pueblo... ...que seguramente os van a encantar... ...y van a enriquecer el propio proyecto en sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!